Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, aquí les tengo los tips para que usted baile más rápido, esos pies no sean tan pesados, esas rodillas no le craqueen tanto, y empezamos con el primer tip. O tips. Resulta que hay que apoyar siempre la punta del pie y levantar mucho el talón. Ven, levantan el talón, la rodilla flexiona, flexiona y extensiona, repítelo muchas veces, un solo pie, luego cambia de pie, recuerda que tienes que dejar la punta del pie pegada al piso y solamente levantar los talones, hazlo lento, hazlo despacio, hazlo muy rápido, depende como tú quieras. ¿Listo? Recuerda que la rodilla tiene que hacer esa flexión y extensión, hazlo lento, si tienes lesiones en la rodilla, mucho cuidado, maneja el ritmo, habla con tu médico. Y el segundo tip es ese, que es como hacer un skipping adelante y atrás, hazlo más rápido que puedas, hazlo más rápido que puedas, al principio te vas a cansar mucho, pero con la práctica te va a servir. ¿Listo? Recuerda hacerlo lento, despacio, hazlo dinámico como lo estoy haciendo yo aquí en ese momento, levanta tus brazos, si quieres también puedes hacerlo en punta de pies, aprieta el abdomen para que no te vayas a quedar sin aire y quedes ahí fulminado. Respira bien, maneja los tiempos. Vamos tercero, ¿listo? Este es como el que dice primero, pero tiene una variante, adivina cuál es. ¿Cuál es? Dímelo. Aquí manejo la cadera, las rodillas están más rápidas, una rodilla y la otra. O sea, aquí vamos alternando de pie, de pie, rodilla. Las rodillas están más junticas, intento levantar lo más rápido que pueda el talón del piso. ¿Listo? A lo lento, a lo suave, a lo como tú te sientas cómodo. ¿Listo? Recuerda que a veces lo menos es más. Y recuerda siempre ir de menos a más. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se fatigue y no se pierda tan rápido la motivación. Mira, te puedes apoyar de una pared, de una barra, de una pareja que tengas. Y así hacerlo lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido. ¿Listo? ¿Recuerdas este? Ese es el mismo que hicimos ahora anteriormente, pero ya le metes más candela. Ya no está tan explicado, ya tienes que meterles todas, ¿listo? Porque aquí vamos de menos a más. Y así vas a ser más rápido en todas las actividades que te propongas. Tanto bailar, jugar fútbol y lo que quieras. Y este ejercicio es como fortalecer los cuádriceps. ¿Listo? Recuerda que el cuádriceps es un músculo muy importante que nos permite elevar las piernas, las rodillas. Es muy importante, ¿listo? Tienes que apretar la pierna. Como lo ves aquí, tengo la pierna apretada, la rodilla no la doblo. Y intenta hacer las repeticiones que más puedas. Pon, por ejemplo, un cronómetro. 30 segundos, 40 segundos, un minuto y cuántas veces levantas el pie. ¿Listo? Recuerda que al apoyar el pie no lo pones tan duro. No se azota el pie de la balda, sino que levanta el pie, las rodillas. Toda la pierna, levántala. Y pon tu cronómetro. A ver cuántas repeticiones haces en un minuto. Y así vas a ser más rápido. Este es hacer un twist, ya sea en los talones y liberar a la punta de los pies o viceversa. En la punta y liberar a los talones. Tienes que hacerlo rápido y volver rápido al puesto. ¿Listo? Si tienes unos zapatos que sean de material, mucho mejor. Porque te va a permitir más movimiento, más libertad. Y en cambio en tenis, pues depende. Porque si el piso es muy, digamos así, carrañoso, te vas a pegar mucho. Si el zapato tiene muchas esporas, te pegas mucho. ¿Listo? Pero, recuérdalo. Lo puedo hacer en punta este o en talones. Si conoces a algún amigo, alguna amiga que de pronto tenga pegados los pies o que sea muy lenta para bailar. Pone esos ejercicios. Cada uno maneja los tiempos y le va a dar hasta lo que más pueda. Rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento. Y este talón punta. Ese es más efectivo porque te va a permitir más coordinación. Tienes que hacerlo punta, talón, punta, talón. Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. ¿Listo? Al principio, pues de pronto te vas a confundir y el pie se va a trabar. Pero nada. Con el tiempo, la práctica, hacía el maestro. Y vas a sudar mucho, ¿no? Este también tiene que ver con los cuárdices. Levantar rodillas. Lo que más puedas. Levantar la rodilla lo que más puedas. Hay luego lento porque, pues, es demostrativo el ejercicio. Pero hay que levantar mucho la rodilla lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Luego te quedas con una sola rodilla. Como lo estás viendo ahí. Una sola. Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Para que tengas fuerza en la rodilla. Porque muchas veces que el paso no me da o me deja la música es por falta de fuerza y de agilidad en la rodilla. Entonces, estos ejercicios te ayudan a que estés bien firme, preparado para que hagas los pasos y te salgan, mejor dicho, con una machera súper berraca. Ten en cuenta también que a veces las fibras musculares no son las mismas entre nosotros las personas, ¿no? Hay unas fibras musculares que son más rápidas, otras son más lentas. Eso tiene que ver la raza, ¿listo? Y como está conformada nuestra musculatura, ¿listo? Por ejemplo, los negros somos más, en cuanto a esa forma, más rápido. Tenemos la fibra más rápida, entonces fibras lentas, todo tiene que ver eso. Así está conformado nuestro músculo, entonces así me voy a mover, me voy a correr, voy a hacer atletismo. Por ejemplo, ¿ustedes han visto que a veces los genianos africanos son más rápidos? En algo tiene que ver todo eso que les digo, ¿listo? Y estos ejercicios tienen que ver para que tú aprendas a bailar y bailes rápido. Este piso caliente lo pueden hacer así como estoy haciendo yo o lo pueden hacer con la rodilla más arriba y más arriba. Pueden hacer este piso caliente y dar un paso y se devuelven, ¿listo? Este es un poco más exigente, ¿no? Mucho cuidado con las rodillas, con las rodillas, con la reacción, pura reacción, pura reacción, pura reacción, pura reacción. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció lo que les dejé ahí? Para que ustedes lo repasen cuando ustedes quieran, en sus ratos libres, cuando lleguen a la casa, cuando estén en el descanso, como ustedes deseen, ¿listo? Bueno, ahí está el video para que ustedes sean más rápidos al bailar, para que las rodillas no se peguen tanto. Y como me decían en un comentario, ¿cómo hago para que mis pasos o mis pies sean más rápidos? Sí, llámense los pasos. Con estos ejercicios pueden mejorar la velocidad, pueden mejorar tu movimiento. Y ahí les dejo para que se lo repasen con total calma, cuando ustedes quieran, ¿listo? Suscríbanse al canal, compártanlo y den sus sugerencias. Un abrazo, chao.